Chiquitines comenzamos ya un nuevo mes y básicamente si ustedes quieren diamantes, pases de elite, tarjetas de google play y todo esto simplemente suscríbanse, activan la campanita, dejen su like y compartan este video con al menos 5 de sus amigos, fácil, sencillo y rápido Y que pasa que es un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito bastante bastante importante y sobre todo de los videos que tanto les gusta, de los videos que tanto les encanta de este canal, si chiquitines estamos hablando del nuevo código para el día de hoy, 13 de octubre Y si chiquitines, básicamente ustedes ya saben un poquito como va esta serie y de que va esta serie sobre todo, así que chiquitines ya saben, acá bajito en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Yo les voy a dejar una página web, la cual en ese link les van a dar click, a la hora de darle un click los va a dirigir a esta página intermediaria En esta página intermediaria pueden ver que dice nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire aquí, click Pues bien chiquitines, simplemente les queda y simplemente les toca nada más y nada menos que darle click a esta imagen, una vez dándole click a esta imagen los va a dirigir a este otro apartado En este otro apartado chiquitines es bien sencillito lo que tienen que hacer, simplemente pueden ver que acá arribita donde dice te gustaría obtener llamades, aprovecha solo por hoy Y obtener noticias y más, le tenemos que dar a que si porfa, porque porque la página cada vez que estamos subiendo un código Se les va a estar notificando a ustedes con una notificación push a su dispositivo, ok Una vez notificándoles con esa notificación push siempre les van a llegar cuando se suban nuevos códigos, ok Entonces se le da a que si porfa, ok, literalmente chiquitines, una vez hecho eso simplemente nos vamos a poner a leer esta información Que realmente está bastante pero bastante buena, esta información chiquitines recuerden que es muy importante Y sobre todo ustedes se tienen que quedar en este apartado unos 4 minutos Willy el tiempo de espera es obligatorio? Si, es totalmente obligatorio y no se puede saltar de ninguna forma Si ustedes buscan algún hack, buscan alguna forma o simplemente tratan de vencer el sistema Simplemente no les va a dar jamás de los jamás el código Este hack, este tipo de bugs están mal diseñados y por ende no van a funcionar Pero si ustedes quieren hacerlo, quieren intentarlo, pues están en todo su derecho Pero simplemente se los digo yo desde ya, literalmente no sirva, no funciona, ok Entonces chiquitines pues básicamente esa es una de las primeras cosas que les quería mencionar Una de las primeras cosas que les quería decir Básicamente simplemente esperamos 4 minutos Imaginemos nosotros que estamos acá esperando Chalala, chalala, continuamos esperando Realmente chiquitines el tiempo de espera es muy rápido para lo que les puede ofrecer esta página Que serían nada más y nada menos que diamantes 100% reales No fake un link mega, ok Literalmente chiquitines pues son esto lo que les va a ofrecer la página Es esto lo que les va a ofrecer la página sobre todo Básicamente chiquitines ustedes simplemente se van a quedar acá en este apartado Así supremamente, extremadamente fácil y sencillo Extremadamente rapidísimo Y pues básicamente chiquitines simplemente tenemos que esperar esos 4 minutos Imaginemos de que ya esperamos esos 4 minutos Pues bien chiquitines simplemente vamos a bajar hasta acá abajo Y vamos a volver a subir, 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 subir Y vamos a buscar el botón que dice Vamos a subir acá Vamos a comenzar a bajar, bajar, bajar Y vamos a buscar el botón que dice más de free fire aquí Le damos un click a la hora de darle un click Nos dirige a este otro apartado Y en este otro apartado es bien fácil y bien sencillo lo que tenemos que hacer Simplemente chiquitines vamos a poder ver que acá nos da más información Pónganse a leer esta información y quédense en este apartado 2 minutos Luego de haberse quedado en este apartado 2 minutos Simplemente vamos a subir hasta acá arriba Vamos a buscar en la lupita el término free fire Lo buscamos y a la hora de buscarlo Nos dirige a esta otra pestañita Y en esta pestaña acá Donde dice y ojo pónganse bien Otro código de canje de free fire es liberado Allí estaría el código del día de hoy Fácil, sencillo y sobre todo extremadamente gratis No tienen que invertir ustedes absolutamente ni un centavo Ustedes no tienen que meter tarjetas de absolutamente nada Allí van a tener ese código totalmente gratis Fácil, sencillo y sobre todo gratis Así que chiquitines vayan ya mismo a esta página Hoy no tienen que dar clic en absolutamente nada Vayan ya mismo chiquitines por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye Chau, chau, chau Chau, chau ¡Gracias!